ok amigos de youtube bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial de su canal learning channel en esta oportunidad vamos a revisar una placa madre que no da encendido durante el vídeo vamos a explicar los pasos para aprender a revisar las placas madres que no dan encendido bienvenidos bueno toda persona que se dedique a la reparación de computadoras debe entender que lo primero que se debe hacer cuando se revisa una placa madre que no da encendido es comprobar que la fuente de poder está en buenas condiciones para eso lo podemos hacer usando nuestro tester o si no tenemos un tester podemos usar este pequeño trozo de estaño como puente entre la color verde y cualquiera de las colores negras para comprobar de que la fuente de poder efectivamente funciona si tenemos una placa madre que no nos da encendido lo primero que hacemos luego de comprobar de que la corriente efectivamente llega al terminal donde conecta con la fuente de poder es chequear que la fuente está en buen estado y lo haremos de esta forma en esta parte encontramos un cable verde que llega justo a esta terminal y encontramos varios cables negros lo que tenemos que hacer con un trozo de estaño es puentear el cable verde con cualquiera de los colores de los tres cables negros que están allí lo puenteamos aseguramos de que lo hagamos bien y allí encontramos o miramos de que la fuente efectivamente funciona porque el culo ya tiró un momento o sea eso quiere decir de que ahí de que la fuente de poder está en buenas condiciones bueno luego de comprobar de que nuestra fuente de poder está en buenas condiciones lo siguiente a realizar es comprobar que conmutando directamente de los pines que dan el encendido sin usar el pulsador que está en el en la torre en el chasis de la cpu sin usar el pulsador porque muchas veces ocurre que el pulsador se avería o se daña en la torre no da encendido entonces lo que tenemos que hacer es encender la torre directamente de los pines donde está el encendido y si comprobamos que efectivamente no hay encendido entonces vamos al siguiente paso bueno muy bien amigos para esta parte el vídeo vamos a medir los transistores mosfet que se encuentran rodeando acá el procesador para eso colocamos nuestro multímetro en la escala de continuidad y vamos a colocar la punta negra en masa que puede ser de esta manera podemos colocar aquí podemos colocar aquí los transistores mosfet tienen tres terminales vamos a acercar un poco vamos a acercar un poco para yo mostrarles en tres terminales entonces colocando nuestro nuestra punta negra en este lugar podemos medir esta terminal y este otro extremo en esta siempre nos va a dar continuidad porque hay conducción allí pero no puede dar continuidad en estos dos extremos no tengo ahorita pues no queremos hacer el video tan largo para entrar a explicar por qué razón pero un transistor mosfet que presenta continuidad en estos dos extremos está en corto y hay que retirarlo porque puede ser la causa por la cual la placa no ha encendido entonces de esta manera los medimos todos de la misma forma vamos a medir este otro si miran algunos pitan algunos no pitan pero el caso es que no pueden pitar en ambas en ambos extremos este es como un ejemplo ustedes van a probar o van a medir la todos los que están en la placa ok entonces vamos a colocar aquí por ejemplo los números vamos a medir nuevamente este miren los valores que marcan ok se me ha escapado ese detalle miren los valores que marcan para que lo tengan en cuenta entonces que pasaría si ustedes encontraran que uno de estos transistores mosfet está en corto bueno pues habría que retirarlo buscar el datasheet de ese transistor mosfet con la referencia que el mismo marca en este lugar y verificar que sea canal n o canal p el que ustedes van a reemplazar no se puede reemplazar un canal n por un canal p ni viceversa para eso es el datasheet tengo un video completo explicando cómo se retiran los transistores mosfet en corto y cómo se reemplazan en el enlace en la descripción vamos al siguiente paso luego de que hacemos la comprobación y comprobamos o verificamos que efectivamente los transistores mosfet se encuentran en buenas condiciones entonces lo siguiente que podemos hacer es hacer una revisión visual para comprobar de que no hay capacitores inflados o no hay puntos donde hayan quemaduras o puntos donde haya demasiado sulfato o se haya chorreado algún líquido luego de hacer eso lo que podemos hacer es comprobar o más bien forzar el encendido de la placa madre para comprobar podemos hacerlo si tenemos el el medidor de temperatura del tester o podemos hacerlo de una forma tocando los componentes con mucho cuidado verificando que estos componentes no estén calientes podemos puentear nuevamente en este conector nuevamente la punta verde y la punta negra les voy a explicar cómo se hace voy a poner esto por aquí y vamos a hacerlo de esta manera bueno luego de que está funcionando allí aquí lo que hemos hecho es forzar el encendido puenteando con este cable vamos a tocar los principales componentes que tiene la placa comprobando que no haya calor en ninguno de ellos que un componente de esos no se esté calentando lo podemos hacer tocándolo de esta manera no podemos echar flux si tenemos flux en las partes o en las áreas donde sintamos que hay calor entonces de esta manera comprobamos de que no hay un componente que se está recalentando y está en corto y podemos avanzar con el siguiente paso si llegamos a encontrar un componente que está en corto que se está calentando entonces lo que podemos hacer es retirarlo y reemplazarlo bueno para el siguiente paso lo que vamos a hacer es que vamos a comprobar que nuestro procesador está en buen estado estos procesadores es muy pocas veces en el tiempo que llevo trabajando haciendo mantenimiento y reparación de computadoras pocas veces he encontrado procesadores que se averillen o que se dañen pero puede ocurrir en algún momento que un procesador en corto un procesador que esté dañado no pueda provocar o pueda provocar que la placa no encienda entonces para ello lo debemos retirar lo mismo podemos hacer con la tarjeta RAM puede ser que la tarjeta RAM está en corto y no está permitiendo que el agua dé encendido entonces primero vamos a comprobar con el procesador vamos a retirarlo de su socket vamos a colocar esto nuevamente aquí vamos a colocar el ventilador para que ustedes vean si enciende y vamos a conmutar directamente desde los pines de encendido que como ya le indique serían en este caso estos de aquí conmutamos y comprobamos que efectivamente la placa está encendido luego de haber retirado el procesador esto que nos quiere decir a nosotros esto nos quiere decir de que es probable que este procesador tenga algún problema o sea que se averió o se quemó y por esa razón la placa no está dando encendido sin embargo debemos de hacer obviamente la comprobación instalando otro entonces vamos a instalar otro para comprobarlo vamos a apagar vamos a montar el cooler de una forma superficial porque estamos solamente comprobando haciendo un chequeo entonces vamos a conmutar tenemos que encendido la fuente vamos a conmutar nuevamente para comprobar y efectivamente observamos que con otro procesador nos da encendido pero vemos que se detiene vamos a esperar un momento bueno cuando se presentan esta clase de fallas por lo menos ya comprobamos que la placa con otro procesador enciende que es lo que nos toca comprobar aquí ya que vemos que se produce este fenómeno de que el computador arranca se detiene vuelve y arranca vuelve y se detiene bueno lo que debemos comprobar es que la tarjeta ram esté en buen estado y vamos a colocar precisamente otra vamos a reemplazarla también desapagamos retiramos y yo aquí tengo precisamente otra vamos a enfocar con las mismas características vamos a instalarla y vamos a comprobar que pasa listo enfocamos vamos de nuevo a probar el encendido a ver que ocurre vamos a encender la fuente y vamos a comprobar bueno allí aparece que estabilizó bueno muy bien amigos que podemos decir hasta el momento hasta el momento podemos decir que algo extraño ocurría con el procesador que no permitía que la placa madre viera encendido por esta razón lo hemos reemplazado hemos montado otro procesador y también hemos montado otra tarjeta ram porque comprobamos que la tarjeta ram que tenía por alguna razón no permitía el arranque correcto del ordenador posteriormente a esto tenemos que asegurarnos de que las cuatro pines que aseguran el cooler están en correcto estado de que haya pasta térmica para aplicar no lo hemos hecho todavía porque queremos comprobar primero el encendido correcto y luego de ello pues ya procederemos nuevamente a ensamblar la computadora usando la pasta para asegurarnos de que todo quede en su respectivo orden por ahora vamos a hacer la prueba de fuego que es comprobar que efectivamente hemos corregido la falla luego de reemplazar el procesador y cambiar la tarjeta ram en algunos casos ocurre que por alguna razón el procesador inicialmente no permitía que hubiera encendido en la boa pero si lo volvemos a cambiar es probable que nuevamente arranque son cosas que pasan normalmente en este oficio vamos a comprobar que hay video listo vamos a conmutar de nuevo encendemos nuestra fuente conmutamos de nuevo vamos a grabar la pantalla y comprobamos que efectivamente hay video de youtube si le ha gustado este tutorial si le ha sido útil no olvide suscribirse a nuestro canal dejar su buen like y compartir muchas gracias nos vemos en otro video y